Yo estaba anotada el sábado pasado y bueno, ya vemos muchos y empezamos tarde. Estuve de acuerdo en general con todos los compañeros que intervinieron, sobre todo con los dos que se acordaron de las mujeres y del 8 de marzo, pareció muy importante eso. Y bueno, hay gente amiga que piensa que yo tengo capacidad a veces de detectar vanguardias acá afuera y cuando empezó esto del neoliberalismo, con todo digamos, porque siempre está presente, me acordé de la película La Batalla de Argelia y me acordé, si ustedes se acuerdan, a la noche, sobre todo creo que eran las mujeres que gritaban toda la noche para que no pudieran dormir los franceses. Yo dije, bueno, acá no podemos hacer eso porque los CEOs tienen aire acondicionado, tienen doble vidrio. Me refería a esta parte, no a la parte de bombas y todo eso porque creo que esa parte, esa época ya la pasamos y nadie quiere volver a eso. En ese sentido, me parece que ese cantito de la cancha que surgió puede ser muy importante y puede ocupar ese lugar acá. Pero creo que con ese solo no alcanza, sobre todo si Macri lo va a prohibir. Yo no tengo ningún talento para la rima, ni la fallada, ni nada de eso, pero hay gente que sí tiene. Entonces les diría a los que tienen amigos para esto, los que en los 70, 80 inventaban consignas en las marchas, que ahora hagan llegar esto, sea por WhatsApp, por Facebook, para que haya muchas consignas, porque no existen muchas consignas que peguen y que peguen de esta manera. Yo estoy, sobre todo, uno hace lo que quiere y lo que puede, sobre todo, pensando en el futuro. En las elecciones pasadas a mí me preocupó que yo, por ejemplo, que me considero relativamente informada, no conocía a mucha gente que integraba la lista de unidad ciudadana. Entonces, si a eso no tiene que pasar otra vez, ni a mí ni a nadie, porque preguntaba y no las conocían. Entonces, ahora, como seguramente va a tardar mucho el tema de la unidad con listas, creo que cada uno de nosotros tendría que ir subiendo a las redes o comentando como se pudiera. La gente que le gusta. Por ejemplo, al acto de Racing fuimos juntos, ¿no? En uno... desde un centro cultural con unos micros que había conseguido Lorena Pocay, me dijeron, que integraba una lista. Yo no la conocía ni había escuchado su nombre nunca. Si lo había escuchado, no lo recordaba. La googleé, la busqué, tuvo una intervención como legisladora espectacular, es para subirla y que la escuche todo el mundo. Buenísima. Entonces, yo diría, sí, ahora no tenemos consenso para ver a quién impulsar, pero cada uno sabe quién le gusta o quién querría que integre las listas. Entonces, ir haciendo ese trabajo, no solo con los que están ahora, sino con los que no están y querríamos que estén. Otra cosa, chargando a carta abierta en particular. Si vos querés mandarle una carta a la coordinación, ¿sabés cómo mandarla? Ah, sí. Yo no. 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 No sé. Es más, le escribí la semana pasada y nadie me contestó y creo que no llegó la información. No porque era importante que me contestaran. Hubo... no sé si se habló de esto, yo llegué un ratito tarde hoy. Hubo el sábado pasado una reunión de agrupaciones chicas en el Instituto Patria. A mí me llegaron varias invitaciones por distintos lugares y había un teléfono a donde anotarse. Cuando me quise anotar por una de las agrupaciones de Chicas Char, donde yo estoy también, me dijeron que ya estaba cubierto el cupo. Entonces, dije por carta y dijeron que eran dos por cada agrupación. Entonces, yo supuse que iba gente de acá. Pero además les avisé, lo que hice fue mandar un mensaje al Facebook de Carta Abierta. Y yo no sé quién le es eso. Yo tendríamos que saber cómo dirigirnos con cualquier tipo. Yo pertenezco a la Constitución de Filosofía Política. Y nuestro coordinador, nuestro coordinador, que es Orvaldo, que nos facilita su casa, nos manda por mail todas las informaciones respecto a Carta Abierta. Yo recibo las citaciones a asamblea y a marcha, pero tendríamos que ubicar un mail o el Facebook por saber que eso es y que es inmediato, que si hay una información importante puede llegar.